Que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Y dígame, bueno, no hay nada en estos mundos, sin más grande en este mundo, el cariño que te di. Y dígame, bueno, no hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo, el cariño que te di.